¿Cuáles son las diferencias entre el marketing electoral y el marketing político? Hoy lo revisamos con un experto que nos acompaña desde el Perú, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 674. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Ya saben esto, de esto se trata este video podcast, que lo que queremos es apoyar y empoderar a todos aquellos que están, sean profesionales y empresas, en la lucha de poner su mundo, su negocio en digital, ¿no? Y tener esa buena presencia y conseguir y capturar nuevos leads. Bueno, de esto se trata este video podcast, que sacamos contenido de calidad justamente para ello. Y hoy estamos un jueves más, jueves 22 de abril del 2021, ya el podcast 674, caramba. Así que lo hacemos, ya vamos creciendo, bueno, con todas las ganas. Y ya saben que los días jueves traemos invitados especiales y tenemos a un invitado que nos acompaña desde Perú, donde vamos a hablar sobre un tema interesante. Y a propósito de que recién se terminaron las elecciones acá en el Ecuador, que tenemos nuevo presidente y que este tema coyuntural de la política sí que es un poco complejo, digamos, yo diría que iba acompañado con un matiz muy parecido en toda Latinoamérica. Vamos a hablar sobre marketing electoral y marketing político con nuestro invitado especial. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten katiaman.com. Si tienen dudas para poder implementar su estrategia digital, pues estaremos encantados de que nos visiten. No es nada que vayan a la web, revisen cualquier tipo de los servicios que hacemos y pues nos contacten. Katiaman.com es las contactar. Estaremos gustosos de poderles ayudar y asesorar en este fin. Y pues bueno, ya no les canso más. Vamos a darle la bienvenida a Luis Lazo. ¿Qué tal, mi querido Luis? Gracias por estar aquí en el podcast. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, saludarte a tu público. Acá, no tan lejitos porque somos vecinos, estamos cerquitas. Lejos es hablar pues a la China, ¿no? Pero estamos cerquitas. El mundo se ha reducido gracias a este aparatito. Estamos acá cerquita, ¿no? Ya, yo creo que esto es del día a día. Pronto, a futuro, las clases se van a hacer con tu camarita acá. Viene, estoy en la tienda tal, compro tal. Viene acá, miren cómo se comporta el cliente tal. Y estás en Nueva York, y haces tu clase. ¿Qué te parece? En el futuro, yo creo que la actualidad de las clases futuras, muestras en tiempo real cómo cambia el mundo. Pero, hoy día, vamos a hablar del marketing electoral. Marketing electoral. Mi querido Luis, qué gusto, gracias. Yo te había comentado que te vi en tu canal, donde platicas, ¿no es cierto? Mucha información muy práctica. De hecho, tú estás, y que nos comentes más bien, ¿no? Antes de entrar en esta materia de identificar qué es el marketing electoral, el marketing político, en forma general, cuáles son los enfoques, o cómo podría ayudar justamente el marketing a este, digamos, segmento de la política. Nos comentes quién es Luis Lazo y a qué te dedicas. Ya, este, Luis Lazo es, entre comillas, un emprendedor, porque creo que todos tenemos espíritu emprendedor. Así es. Me dedico a la capacitación, ¿no? De personas y de empresas. Pero, además, estoy metido en un mundo inmobiliario. Yo no soy un pequeñito, pequeñito, pequeñito empresario inmobiliario. Y luego va creciendo. Uno empieza comprando uno, dos, tres, cuatro, y después, te das cuenta, pues, mira, todo esto he hecho poquito a poco, me vamos a entender. Entonces, y en eso estoy, ¿no? En eso estoy. Sin querer queriendo me dedicar a la parte inmobiliaria, y yo he ido creciendo poco a poco lo que he ido comprando. Y en eso estoy, ¿no? Entre la capacitación y el negocio inmobiliario. Pero el marketing es mi pasión, porque yo he vivido, y he hecho mi capital a través del asesoramiento de marketing, conversando, instruyendo, hablando con empresas. Ese es mi mundo, ¿no? Entre algunas cosas del marketing electoral. Yo nunca he asesorado a un candidato, te voy a ser sincero. Pero siempre me gusta analizar, desde el punto de vista empresarial, cómo es esto del marketing político, el marketing electoral. Hay que diferenciar el canal, por ese caso, invitados todos, que se llama Marketing de la Calle. Ahora les digo, hay una gran diferencia entre marketing electoral y marketing político. El marketing político habla del partido político, de la conceptualización de un partido. El marketing electoral habla de la persona, ¿no? Electoral, el momento, el momento, la campaña, la campaña. Entonces hay una gran diferencia entre una y otra. A veces, hasta incompatibilidad. El candidato dice una cosa, y el partido está metido en otras cosas. Es así, así pasa. En nuestros países que son heterogéneos culturalmente, como el Perú, no tienes idea. No sé qué tan heterogéneo es, pero acá el Perú es una mazamorra de culturas, y hace que tengamos una mazamorra de candidatos. No sé si la palabra mazamorra la utilizan un montón. No te preocupes, mi querido Luis. Realmente yo creo que, como tú bien dijiste al inicio, estamos bien, somos vecinos, tenemos nuestras diferencias, pero yo creo que culturalmente hablando, tenemos, digamos, las mismas raíces. Igual tenemos, como tú dices, una mazamorra, o una mezcla, de pronto, para otras empresas, otras personas que nos escuchan de otros países. De otros países, una mezcla, una combinación de muchas culturas, muchas formas de pensar, que efectivamente, imagínate en la primera vuelta electoral acá, en el Ecuador, hubieron 17 candidatos, y creo que algo parecido está ya en Perú. Te explico. Obedece a una heterogeneidad cultural, a un país que es diversificado por completo, con tendencias, matices, y bueno, en realidad lo rico de Latinoamérica es eso, porque tiene muchas culturas, mucha variedad y todo, pero también es un problema para coordinar, es un problema para convencer, es un problema para tener una pauta política, porque está muy segmentado, ¿me entiendes? Muy diversificado, muy segmentado, muy disperso. Y mira que en Perú ha sido la muerte, porque nadie pensaba que un candidato chiquitito, de la nada, iba a repuntar, ¿no es cierto? Y eso tiene muchas implicaciones. Primero. Justamente, mi querido Luis, discúlpame que te corte, efectivamente, también algo aquí, también pasa parecido, ¿no? Y aprovechando este ejemplo que tú has puesto, de que de pronto alguien que de la nada, que no era muy conocido, y ahora tiene tanto impacto, haciendo un análisis desde el punto de vista de marketing, y gracias también por la aclaración de las diferencias entre marketing electoral y marketing político, coméntanos a tu criterio, estos fenómenos que pasan en el ámbito político, ¿a qué crees que se debe? ¿O cómo apoya esa imagen, esa apariencia? ¿O cómo utiliza el marketing para que se dé este tipo de fenómenos? Es que ahora no ha funcionado el marketing en este problema. El marketing político, el marketing electoral en este caso, no ha funcionado. Estaría como jalado de la oreja, jalado, estachado. Porque este personaje, su campaña ha sido muy austera. Y creo que esa ha sido la estrategia, pasar desapercibido. Porque probablemente, si lo llevas a una contienda, de enfrentarse un candidato, otro candidato, ahí lo verías mucho más. Entonces, el pasar con perfil bajo, nadie sabe, nadie sabe qué pasa. Y las encuestadoras, un grave error de hacer encuestas, básicamente en Lima y no en provincia, no se habían dado cuenta, el monstruo que se estaba creando, el tremendo candidato, la tremenda votación que tenía un candidato, y fue creciendo, creciendo, creciendo. Yo no sé por qué eso no se ha reflejado en las encuestas. Yo asumo porque la muestra ha sido erróneamente tomada en la capital. Está la tercera parte del país, pero es también donde está la mayor parte de la pandemia, la mayor parte de la gente que no va a votar, la mayor parte de la gente que no ha ido, no me va a meter a separar. Entonces, hay muchas explicaciones del por qué, digamos que ese es un voto de provincia, aunque en Lima también ha tenido votos, o sea, no creas que no, pero la fuerza de la provincia, y ojo, si hablamos de provincia, obviamente el efecto chorreo económico, ¿no es cierto?, ha sido mucho menor, o es mucho menor en provincia, y hay mucho esto de desilusión por lo que los candidatos ofrecen, y los candidatos de Lima, los que paran en Lima, están hablando y ofendiéndose uno a otro, y serruchándose uno a otro, entonces mientras tú ves en televisión una serie de personajes que se matan entre ellos, aparece el otro candidato, tres mil bajos, ¿cierto?, convenciendo, hablando humildemente, y ¡pum! Yo no creo que sea la noche o la mañana, solo que no se ha visto reflejado en las encuestas. Entonces, es que... Sí, es interesante, ¿no? Bueno, aquí digamos que es un error también estadístico de enfocar y pensar de que el país es solo las grandes ciudades cuando la suma de todas las pequeñas provincias, pues da también el sentir de la sociedad. Entendamos un poco y vámonos ya adentrando al tema que es entender el marketing electoral, tú ya nos has mencionado que es proyectar el pensamiento del candidato como tal, ¿no es cierto? Dentro de esto, ¿cuáles serían los componentes básicos a utilizar o a entender qué es el marketing electoral? Te explico un poquito. Claro. Tendré que entender, para entender el marketing electoral, quién define una elección y no la definen los ingenieros, no la definen los catedráticos, no la definen los empresarios, la define el pueblo. Entonces, el juego electoral, el marketing electoral, tiene que estar justamente dirigido a ellos. Tú tienes que convencerlo a ellos, al pueblo, al pueblo que con mucha pena no necesariamente está instruido. Si yo me considero instruido y con la justa entiendo lo que proponen, por Dios, económica, social, tú te imaginas el pueblo, ¿cómo lo va a entender? Simplemente vota por pareceres. Me tinca que, me cae bien, me parece que dice la verdad, me parece que puedo confiar. En la otra forma de votar también es en contra de. Ahora que hay segunda vuelta, no sé si es un país, acá la segunda vuelta siempre ha sido en contra de. Mejor entender, no es mi convicción hacia, sino, este me parece más peligroso, este me parece más peligroso. Ese es el problema ahora que tenemos, ¿no? Y la votación va a ser totalmente entre probablemente, este, cuál es más peligroso que otro. Ahora, dentro de este contexto de, digamos, que llegar con un mensaje práctico, justamente para que sea entendible para la gran masa, ¿no es cierto? De diferentes tipos de, de nivel de educación, como tú bien lo has mencionado, a veces es complejo. ¿Qué ingredientes, este, se deben aplicar, o qué, digamos, qué canales se deberían ocupar dentro del marco electoral, electoral para llegar justamente con ese mensaje claro a la comunidad? Primer error, pensar que en provincia puede hacer una campaña online, ¿no? Cuando en provincia el internet no llega, o sea, es absurdo. O el internet llega para, para tiktokear, para otras cosas que no es escuchar mensajes ni navegar sobre información política o información económica, ¿me vas a entender? No lo usas para eso. Entonces, este, tienes que entender básicamente cómo llegar a ellos a través de, y no se ha podido viajar, date cuenta, porque por la pandemia ha habido muchas cosas. Es otro componente, complejo. Exacto. Entonces, cómo lleva la palabra, una cosa es hablarte a través de la red, o a través de una pantalla, o a través de un video, y otra cosa es pararme al frente de la gente y ver cómo me desenvuelvo, ¿no? Entonces, ese movimiento es parte de la campaña que no ha existido o ha sido muy, muy, muy leve, muy mal hecho en todo caso, y ha hecho que los candidatos no tengan, pues, esa cabida a nivel de provincia, ¿no? Y ahí tienen los resultados, ahí tienen los resultados. Pero te explico, como te digo, es un juego de pareceres, un juego de metinca, y eso tienes que despertarlo sobre el juego, ¿correcto? Para ello, hay ciertos detalles, primero, de conceptualización de la persona, porque la verdad es que no se vota muchas veces por el partido, en parte sí, ¿no es cierto? Pero muchas veces es la persona por lo que votas, porque la persona de ese partido está representando a alguien, ¿no es cierto? Entonces, esa persona seguía de varias cosas, en mi análisis político hacia atrás retrospectivo, en Perú, no sé si en otros países ha funcionado, pero gana mucho algunas estrategias como pobrecito, porque pobrecito se identifica con el pobre, el marginado, pobrecito no tiene brazo, mira, habla con una ganzúa, pobrecito, pobrecito, voy a votar por él, mira, pobrecito marginado, como yo, ¿cierto? Yo he pasado penas, yo he tenido restricciones, yo me identifico con él, pobrecito indiesito, pobrecito negrito, pobrecito, ese me identifico, me van a pretender que eso pasa, no estoy votando por su plan. De hecho, perdóname, psicológicamente podríamos entender que claro, las personas siempre vamos a hacernos del lado de la persona más débil, o porque nos compenetramos, nos sentimos equiparados con eso, ¿no? Si sabe manejarlo, tu debilidad se convierte en fortaleza, porque te hace pobrecito, y pobrecito no te aleja, el pueblo te acerca, el pueblo te acerca, te pone igual, igual, ¿me entiendes? Pobrecito era, el maestro en este caso, ¿no? Pobrecito, me van a pretender los maestros que han sido relegados, los maestros que son muy pobres, en el peguro, no sé, eso, pobrecito, es un hombre de campo, pobrecito, me identifico con él, ¿me entiendes? Me identifico con él, entonces funciona el pobrecito, este candidato ha usado eso, pero de la manera más básica, perfil bajo, perfil bajo, mira hasta dónde ha llegado, acá al lado, sobre una gran masa, ¿correcto? Ahora, ahora también vienen otras formas, uno es el pobrecito, el segundo es, a ver, déjame ver, el carisma, hay gente que tiene pues su pepa, hay gente que tiene su floro, sus bailes, es carismático, el pueblo, vamos a chupar, somos amigos, ¿entiendes? el populismo como tal, o sea, este comportamiento un poco popular, para llegar justamente a las masas, el típico populismo que se conoce, sí, pero tiene que ver un poco con carisma, hay gente que tiene un ángel pues, a veces es el floro, no sé si le llaman a ustedes el floro, el palabreo, esto que hablan muy bien y te convence, a veces es lo carismático, hace su baile gracioso, no se ridiculiza el mismo, porque eso lo acerca, otra vez, te acercas al pueblo, otra vez, el truco es acercarte, acercarte, no alejarte, acercarte, entonces ese carisma, por ejemplo, tenemos uno que parecía, ¿quién? un galán de novela, ¿cierto? un galán, y normalmente los galanes, pues tú dices, se aleja de la gente, pero este abrazaba, vestaba, ¿no? Entonces, eso dice, porque te acercas al pueblo, ¿cierto? no es, no haces esto, no, no, porque también ha habido candidatos que han caído, porque les ofrecieron un pancito para que pruebe, y dijo, no, no puedo, disculpa, no puedes, eso es una ofensa, tienes que comerlo, no puedes ver, entonces, ese tipo de cosas, este, la gente muy sensible, pero cuando hay carisma, calle, calle, también se le llama, este, te acercas, te acercas, eres hermano, eres amigo, aunque no necesariamente lo seas en la realidad, y ha pasado también, ha habido varios que se han guiado por ese carisma que han desarrollado, por ejemplo, te digo, a un candidato lo fastidiaan de Porky, lo asocian a Porky, Porky, el chanchito, ¿qué le hacía? se despedía, eso es todo, eso es todo amigos, o sea, se reía, en su campaña le ponía, Porky, Porky, eso te acerca, yo soy un empresario de alto vuelo, entonces, te das cuenta, eso te hace, te achata, te achata, te baja, te baja, y te nivela, entonces, son juegos de imagen, para poderte acercar, yo te hablo, no del punto de vista económico, político, social, yo te hablo del punto de vista comunicacional, del punto de vista marketero, y justamente, el esquema del marketing electoral, de cómo, todas estas herramientas, utilizan las personas, que los candidatos, que quieren llegar, hemos hablado, sobre, algunos temas, como el pobrecito, que tú dices, otro, el tema de carisma, algún otro componente, tercera, y de ahí te explico, unos detallitos más, que ayudan a, a identificar al candidato, tercera, otra tercera, es el background, o backup, que significa, tu pasado, tu pasado, si has sido alcalde exitoso, si has sido político exitoso, si has sido, este, empresario exitoso, aunque al empresario, no le gusta mucho al pueblo, eso es la verdad, pero si has hecho obras, de alguna manera, en los cargos que has tenido, este, eso también te ayuda, porque ves como tu currículo, ¿no? vas a entender, tu currículum pasado, tiene que ser, bastante cercano, no puede ser muy alejado, porque el tiempo, borra memorias, entonces si es muy alejado, la gente se olvida, entonces es que, tengo un paciente, acá está mi currículum, y eso es de hace 5 años, esto es de hace 3 años, esto es del año pasado, aquí está, aquí está, aquí está, acuérdate, soy yo, entonces qué pasa, y ojo, y en algunos casos, ha pasado, que hemos llegado hasta, roba, pero a sobra, a este nivel, no me vas a entender, es tres fines, yo creo que a nivel pueblo, yo no sé qué pasa ahí, es como que conformista, se roba, roba menos, es el que, bueno, nos dio las carreteras, por ejemplo acá, pero bueno, a costa de qué, pero nos dio las carreteras, pasa es lo que queda, también tienes que entender, qué es lo que queda, y las personas, desgraciadamente, creo que en todo su manera pasa, las personas que realmente, quieren hacer cosas buenas, políticamente no saben manejarse, y no llegan, no llegan a donde deberían llegar, para mostrarse, entonces, es muy complicado, siempre son los políticos tradicionales, en este caso, ha salido un outsider, y se produce un maestro, pero hay que ver también, los cortes políticos, o tintes que tiene, otro problema, correcto, ahí ya entramos directamente, a la esencia del candidato, pero yo te estoy hablando, del mensaje ahorita, de la forma, de la fachada, como la torta, la decoración, que ha hecho que la gente, compre, yo no te estoy hablando, del sabor de la torta, ahorita, no te estoy hablando, del sabor de la torta, te estoy hablando, de la torta que han hecho, que ah, oye, se ve buenazo esta torta, yo la compro, seguro que es rica, no sé si por dentro, tiene, ya sabes, cualquier cosa, me gusta, por afuera, sí, por afuera, y ese es el mensaje, ¿no? Bueno, dentro del marketing electoral, algo hemos hecho, un breve análisis, bueno, más bien tú nos has compartido, esos, digamos, que esos insights, de qué son los componentes, de comunicación, para proyectar, la parte del, de los electores, ¿no? O sea, más bien, solo un detallito, solo un detallito, para que vean, algunos candidatos, manejan muy bien, su imagen, cuando tú asocias, tu campaña, a un color, o a una imagen, o a un lobo, es mucho más fácil, asociarte, y diferenciarte, yo fui, y traté de votar, con un candidato, no te voy a decir cuál, este, y no lo, no sabía cuál era su símbolo, porque su símbolo, no correspondía a un color, y se confundía con el color, del otro candidato, eso es, una tontería política, por Dios, si no veo la cara, de la persona, este, no puede marcar, tiene que tener, los claros, colores claros, imágenes claras, correcto, para que, conforme veas, solamente el color, y estás andando por la calle, ah, ya, ese es Keiko, ah, ya, ese es el otro señor, porque, porque va por ahí, hay un rojo, que es un lapicito ahora, y hay un naranja, es bien claro, que es Keiko, son dos candidatos, incluso contrapuestos, pero que, desde el punto de vista, imagen, también proyectan diferencia, otros colores, otra imagen, qué interesante, ¿no?, que el, el candidato se asocia a un color, y a un logo, justamente, digamos que para aterrizar, ese mensaje, práctico, a la comunidad, que es, y no confundirles, con tantos discursos, y cosas, ¿no? Con tantos candidatos, por Dios. Así es, y eso, bueno, ahí se diluye un poco, el tema de votación, pasemos, mi querido Luis, es maravilloso, todo lo que estamos revisando, nos va a quedar, algunas preguntas, en honor al tiempo, pasemos de manera rápida, al, al marketing político, que digamos, que ya ha pasado, el furor de las elecciones, ¿no es cierto?, pues pasa de elección a elección, digamos que aquí, el marketing político, tiene una gran responsabilidad, al ir proyectando, qué es lo que promocionan, o cuáles son los beneficios, que ofrecen los diferentes partidos políticos, ¿qué podríamos decir al respecto?, ¿cómo debería manejarse el marketing político, justamente para proyectar esa continuidad, y no decir, ah, el político, el candidato está solo por elecciones, y durante no hay elecciones, ¿qué pasa con la política?, ¿no? Totalmente de acuerdo, no, 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 no he abondado en la realidad de tu país, pero en el mío, este, la política, pues está recontra desgastada, o sea, los partidos, y acá también, han extinguido, han desaparecido, nadie cree en los partidos, es este problema, y en función a ello, han rescatado justamente, el outsider ha aparecido por eso, ¿no?, el outsider ha aparecido por eso, una persona, un maestro, que no tiene un partido, puede representar, teniendo a los clásicos, y en función a ello, ha salido adelante, ¿no?, también si se aliaba a un partido, probablemente le iba peor, ¿no?, peor que entender, porque, porque justamente los que han llegado, excepto Keiko, que es la candidata, la segunda que ha quedado, todos se han representado a cosas nuevas, ¿no?, bueno, excepto Lescano, también que tiene su partido tradicional, pero, el problema, ¿cuál es?, que si tú analizas los porcentajes, estamos hablando de 19%, 14%, 10%, un país, diseminado, diluido, no hay, no hay un 40, ni siquiera hay un 30, muy fraccionado, claro, totalmente fraccionado, entonces, ahí tú estás viendo, que lo que va a pasar, desde el punto de vista electoral, todavía no voy a regresar a la electoral, es que, ahí va a haber, pues, una negociación, donde tú, yo te ayudo, tú me ayudas, una de estas alianzas, ¿no? Ahora, desde el punto de vista político, el Perú, este, ha habido partidos clásicos, que hoy ya está en extinción, ni siquiera tienen curules, ¿no?, ni siquiera tienen curules, así que, ¿no?, pero, ¿por qué?, porque, porque, es un hartazgo, por un lado, y porque, probablemente, los partidos, no se han manejado, ¿no?, como partido, como idea, ¿no?, no han cultivado esto, de tener más adeptos, o, 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 que haya compatibilidad, entre candidato, y partido, falleció el candidato, o desapareció el candidato, desapareció el partido, bueno, ahí estamos hablando, de alguna manera, como los partidos políticos, de manera estructural, no están manejando bien, este, bueno, su propuesta política, su ideología, y hay veces que, pues, más se enfocan en intereses personales, que eso es lo que percibe la gente, ahora, para terminar, ¿qué debería, o sea, a nivel, digamos, de marketing, ¿cómo debería plantearse, que esa, darle el giro a esa percepción, que, de hecho, es uno de los retos, dentro de marketing, que la gente ya no perciba, al partido político, como algo negativo, como corrupción, como desgastante, a cambiar, ¿se podrá hacer, hay algún mecanismo, que se podría utilizar, para que los partidos políticos, cambien, esa percepción? Eso depende, de dos cosas, pero uno, que los partidos, realmente tengan interés, en mejoras, en cambios, en estructura económica, y más allá, de lo que se dice, estructura, ¿no? Y eso, eso no se ve, ¿no? Realmente no se ve, de mucho interés, político, pero no se ve el interés, realmente, en un cambio, o en alguna transparencia, en mejora del país real, ¿no? Entonces, uno ve porque, cada que tenemos un candidato, al final termina, termina preso, no sé si ha visto en Perú, todos han terminado preso, creo que, no sé, o presos, o están extraditados, o los están trayendo, pero así ha sido, si sacan la cuenta, todo se ha pasado por la cáncer, hasta el candidato, es increíble. Sí, entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Y estamos en tres, encrucijada, ahorita, de tener los representantes, que tenemos, ¿no? Y, y yo creo que, como, como, como mucho yo, desde ahora estoy oyendo, vamos a votar por el menos malo, ¿no? El menos malista, el menos peligroso, el menos corrupto, ¿no? Y bueno, queda claro, queda claro que en realidad, yo creo que la política como tal, nos debe mucho a nivel de Latinoamérica, en, digamos que en valores, que en principios, en pensar, en servir, en estar pendiente del bien común, de la comunidad, y pues, cuando esto se ajuste internamente, a través de una estructura, podrá, realmente llegar con un mensaje fresco, a las masas, a todos los niveles, tratar de unir esas, esa multiculturalidad, la culturalidad que tenemos, bueno, en fin, son retos muy importantes, mi querido Luis, estamos terminando, mil gracias nuevamente, por eso, esos valiosos contenidos, coméntanos, ¿dónde te podemos encontrar? A ver, si desean cualquier cosita de marketing, pues solamente tienes que poner marketing de la calle, marketing de la calle, porque eso es, el marketing está en la calle, está acá, está acá, abres la ventana, y ves mercado, ves negocio, ahí se aprende, en la universidad, se educa, pero la calle, enseña, eso tienes que ver, correcto, el idea de tenerlos, pone marketing de la calle, y aparece de inmediato el canal, y nos tienes en Facebook, nos tienes en Instagram, nos tienes en YouTube, y también por ahí estamos en Twitter, un abrazo para todos, un abrazo para Ecuador, y ojalá, pues que la política, y no solo se guíe por el marketing, porque una cosa es vender el producto, y otra cosa realmente, es como te digo, como la torta, que la torta realmente, tenga un contenido sabroso, no queremos tener el maquillaje rico, lo tenemos, lo partimos, y adentro está yendo un gusano, ese es el gran problema en la política, ese es el gran problema en los candidatos, qué buena comparativa, mi querido Luis, qué buena comparativa, efectivamente tenemos mucho que aportar, yo creo como sociedad, y todos podríamos hacer buena política, desde justamente el enfoque de servir y estar, dar lo mejor, dar lo mejor, en todo caso con eso nos quedamos, mil gracias Luis, y mil gracias a todos los que nos escuchan, en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, suscríbanse, ya saben, si les gustó este contenido, compártanlo, es completamente gratuito, y pues nada, nos vemos y nos escuchamos, el día de mañana, para rematar la semana, en un segmento del video blog, dentro de Catiamán, así que un fuerte abrazo, se les quiere mucho, muchísimas gracias, un abrazo Catia, un abrazo Ecuador, gracias, un abrazo, mucho.